¿Qué pasa gente? Yo soy Arkin y hoy les traigo la historia de Luke Kwan, un chico que se convierte en Yigoló para pagar una deuda familiar y claro, porque tiene el maravilloso poder de satisfacer a cualquier chica con solo tocarla. Espero apoyen con su like, se suscriban si no lo han hecho y sin más nada que decir, disfruten el video. El más guay inicia con estas chicas recibiendo placenteramente un masaje en los pies de parte de este chico, que al parecer es un maestro en esto, al terminar la chica le agradece y se marcha. Luego, el tío del chico lo felicita, ya que a pesar de haber empezado hacía poco, las clientas no paran de pedirlo, porque quedan muy satisfechas con su trabajo. El chico, que de hecho se llama Luke Kwan, le agradece al señor por haberle permitido trabajar ahí. Luego se marcha y nos cuenta que desde que sus padres murieron en un accidente, él se ha hecho cargo de los gastos de su pequeña hermana y los de él. Pero antes de morir, sus padres le habían pedido 50.000 guones a un prestamista y actualmente por intereses y esas cosas debían más de un millón de guones, que aún él no sabe cómo hará para pagarlos, porque con lo poco que gana trabajando muy duro, solo le alcanza para cubrir las matrículas de él y su hermana en la escuela. Un día, mientras se ducha, ve algo que provoca que se desmaye, y al despertar se fija que no está en un lugar normal. Una pequeña niña que lo iba a abrazar le dice, bienvenido maestro, lo que deja al prota bastante confundido, y le responde que ella está equivocada de persona, y que él no es ningún maestro, así que le pide que lo deje salir de ese lugar. La niña le empieza a explicar las cosas al chico, y le dice que él es un descendiente del clan de las hadas inmortales, y que ella estaba allí para salvarle la vida, lo que el prota no cree, pero la niña le pregunta que si acaso él sabe por qué sufre de dolores de cabeza constante, lo que sorprende al chico, ya que eso solo lo sabe él. La niña le dice que eso es debido al girasol que tiene desde que nació en la espalda, y que como no se abra antes de los 20 años, no podrá soportar el poder de las hadas inmortales, y su corazón explotará. Esto asusta al prota, porque ella tiene 19 años, y también porque sabe que si muere, su hermana quedará solita, así que decide aceptar la ayuda de la niña, quien le dice que tiene que aprender a satisfacer a las chicas, y hacerlas felices, para que el girasol de su espalda florezca. Él dice que no sabe cómo hacerlo, pero la chica se transforma en un libro que entra dentro de él, elevando su ki y haciendo que se desmaye, para despertar viendo a su hermana muy asustada, quien lo abraza apenas ve que está vivo. El prota cree que todo fue un sueño, pero sobre su hermana ve un corazón con un porcentaje, y al mirar hacia el lado ve a la niña, pegando un grito de muerte. La hermanita le pregunta por qué gritó, y él dice que estaba probando su gargán, pa' qué, no sé. Luego le pregunta a la niña cómo se llama, ella responde que se llama Zixi, y que de ahora en adelante le servirá de apoyo para conquistar chicas, y poder hacer florecer el girasol de su espalda, antes de un año para salvarle la vida. Luego el prota se va a su trabajo, donde está bastante pensativo, pero llega una clienta que le pide al señor, el mejor masajeador de pies que esté disponible, porque ha caminado mucho, y el estrés y el cansancio la están matando. El señor asigna a Lu Kuan para que haga el trabajo, pero la mujer lo menosprecia, y empieza a hacer un live, donde transmite cómo le están haciendo el masaje, y le dice al prota de paso, que si no le gusta, hará que la reputación de la tienda caiga en picado, ya que tiene mucha influencia en la red. El chico al escuchar esto se asusta un poco, porque no quiere joder el negocio de su tío por su culpa, pero Zixi lo tranquiliza, y le pide que se concentre y use su nueva habilidad. El prota lo hace, y empieza a sacar energía de sus manos, al tocar a la chica la hace estremecer, él se asusta y le pregunta si la lastimó, a lo que la chica responde que no, que por favor continúe. Lo que Luke hace, y el medidor de satisfacción de la chica empieza a subir. Al llegar al 100, la chica alcanza un estado de satisfacción máximo, y el señor le pregunta a Luke qué fue lo que hizo, él sorprendido responde, solo le masajé los pies. Luego de eso, de camino a casa, Zixi le pregunta al prota por qué no le dio el número de celular a esa chica, lo que él responde que fue solo porque esa chica no es su tipo. Zixi le pregunta qué tipo de chica le gusta, y él menciona algunas cosas, que Zixi pone en una tableta, y encuentra un resultado que coincide con todo a 100 metros de ellos. Pero al mostrársela a Luke, él le dice que eso es imposible, ya que es la presidenta de la preparatoria, y nunca le haría caso. Pero, al verla pasar en su coche, él se esconde de ella, y no por nada malo, solo que hacían unas semanas más o menos, mientras él corría por las instalaciones de la universidad, tropezó con ella, y sin querer, le tocó la pechonalidad, enojándola mucho, y desde ese entonces, tenía miedo de ella. Zixi le dice que esa chica es el objetivo perfecto, pero él le dice que el amor depende del destino, no de manipulaciones, ni nada de esas cosas, cosa que ella no comparte, pero no le dice nada. Luego Luke llega a su casa, y en la puerta hay pintura roja, lo que lo alarma. Desesperado entra para ver cómo está su hermana, y ella le cuenta lo que le había pasado, y le explica que fue Shang, que vino a amenazarlos porque no han pagado nada. El prota la tranquiliza, y empieza a buscar otro trabajo, pero no hay ninguna vacante, hasta que ve un anuncio del club de los caballos blancos, donde decían que uno de los gigolovs de ese club, había ganado más de 300 mil guones en un mes, lo que sorprende al prota, pero no le prestó mucha atención, hasta que Zixi le dice que con sus habilidades actuales, podría hacerlo y mejor que cualquier otro, convenciendo al prota de intentarlo, quien esa misma noche se acerca al club a pedir trabajo. Al llegar, es atendido por un señor de cabello abundante, que lo guía al despacho de la jefa, quien es una mujer muy bella, al verlo le pregunta el por qué quiere trabajar allí, él responde porque necesita dinero. A la jefa le agrada su honestidad, y le dice que tiene lindo rostro, pero parece muy joven para saber cómo tratar con mujeres, y hacerlas felices, así que por eso no le dará el trabajo. El prota se disecciona un poco, al marcharse se fija que una de las clientas del club, está enfadada, y va a golpear un chico, pero él le toma la mano, y usando su habilidad a la calma, dejando sorprendido a todos, ya que el único capaz de calmar a esa señora, era un tipo llamado León, el cual no podían contactar, porque estaba haciendo el delicioso con una clienta. Volviendo con Lu, él pide disculpas a la señora, y cuando va a decirle que no trabaja allí, es interrumpido por la jefa, quien lo presenta como Yuan, el chico nuevo. Luego, el gerente del club, llama a León, y le informa que un chico nuevo, había logrado domar a la señora, enfureciendo a León, porque el prota le había quitado una clienta. Al finalizar el día, la jefa llama a Luke al despacho, y oficialmente le da el trabajo, el men le agradece, y ella le da 10 mil guones, para que se compre un traje, ya que en ese trabajo, la primera impresión, es la que vale. El men se alegra, y le dice que le pagará todo, con su primer salario, pero la jefa le dice, que no tiene por qué hacerlo, si ella lo que le está dando, es el pago, por haber atendido a la señora de antes. El prota vuelve a agradecer, y se retira. Ese otro día, en su primer día de trabajo, llega León, quien actualmente, es la cara del club, el más solicitado por las chicas, que frecuentan el lugar. Pregunta al gerente, quién es el nuevo, el gerente se lo señala, y él le dice, que en agradecimiento, más tarde, iba a llegar una clienta, llamada Saojin, pidiéndole que se le encargue al nuevo, lo que el gerente hace, pero mentalmente dice, eso no es un agradecimiento, más bien es una venganza. Más tarde, la muchacha llega al club, y todos la reciben. Uno de ellos, que está al lado de Luke, le comenta, que a esa chica, la conocen como la asesina de novatos, ya que le gusta probar a los nuevos, y muy pocos pasan su calificación. Tanto así, que hubo un chico, que se desapareció, luego de que ella le pusiese, una mala nota de experiencia, y ninguna chica, lo volvió a elegir. El prota se asusta un poco, ella lo termina eligiendo, mientras pasan el rato, la chica se aburre, y le pide que salgan, al chico, pero él se niega, ella lo amenaza, con hacerlo despedir, y le toca aceptar sí o sí. Más tarde, vemos a la chica duchándose, mientras el prota, la espera en la cama, un poco nervioso. Pero Sixie, aparece de la nada, diciéndole, que se le había olvidado, decirle algo importante. El prota le pregunta, qué es, ella le dice que, tiene que tener cuidado, de no perder la virginidad, antes de los 20 años, o su corazón estallará, de igual manera. Lo que asusta bastante al prota, porque es un dato, muy importante, que Sixie debió decirle, desde el principio. Luego la chica sale de la ducha, preguntándole al prota, por qué no se ha quitado la ropa aún. Lo que preocupa al men, quien le pregunta a la chica, si antes no sería mejor, un masaje. Ella, porque está cansada, acepta, así que, el prota, va a hacer lo suyo. El man procede a intentar satisfacerla, ya que si no lo hace, perderá el trabajo, y con solo tocarla, la hace sentir bien. Tanto que la chica pide más, masajes, claro. El contador de satisfacción de la chica, empieza a subir, hasta llegar al 100, dejando a la chica tan a gusto, que se duerme. Más tarde en clases, la profe le pide a Luke, que lleve una lista, al despacho del sindicato de estudiantes. Él lo hace, pero con mucho miedo, de encontrarse con la presidenta. Muy cansado por trabajar de noche, el prota busca un lugar para dormir, pero escucha la voz de la presidenta, que viene acercándose, y mientras busca un lugar donde ocultarse, termina en la oficina de ella, y sin más opciones, se mete al armario. La chica entra, y se percate que su libreta está en el suelo, pero no le da importancia, y procede a quitarse la blusa, para cambiársela. El prota se reasusta, pero se salva en el primer intento, pero la blusa que la chica sacó, no le gusta, y procede a abrir el otro lado del armario, encontrando al prota allí, y gritando con una loca, pero el prota le alcanza a cerrar la boca, haciendo que resbalen y se caigan. La chica lo empuja, y mientras corre a la puerta, es alcanzada por Luke, quien le tapa la boca, y le intenta explicar las cosas, pero antes de soltarla, Cixi le dice que trate de llevarla, al nivel máximo de satisfacción, porque si la llega a soltar ahora, la chica lo convertirá, en un criminal acosador. El prota escucha a Cixi, y empieza a hacer lo suyo, la presidenta se debilita por el placer, y al llegar al 100% de su satisfacción, y ella lo perdona de momento, pero al parecer, es a cambio de algo, pero no se nos dice que es. Luego de eso, ella lo presenta a todos, como un nuevo miembro del sindicato estudiante, lo que el prota no ve como una oportunidad ni nada, ya que ahora no tendrá tiempo para él, ni en la noche, ni en el día. Más tarde, llega al club Saojin, la chica a la que apodan la asesina de nuevo. Todos los demás creen que ella viene a quejarse, pero todos estaban equivocados, ya que ella está tan satisfecha, que esparce el rumor, de que los masajes del prota, son lo mejor del mundo, haciendo que el prota, empiece a quitarle el puesto a León, quien viendo sus cosas, decidió preparar un plan para eliminarlo. Mientras la envidia del éxito del prota, inunda el ambiente, León le pide a Mari, una de sus clientas, que pidiera al gerente, que le asignaran al prota como compañía, lo que consigue fácilmente, ya estando con el prota, Mari le empieza a tirar fuerte, y le dice que no entiende, que le ven las otras chicas, para preferirlo a él, en vez de a León. Después de esto, ella le pide al prota, que se la folle, digo, que la acompaña a dar una vuelta, el prota se niega, ya que al ser uno de los gigolos, del club más solicitado, puede negarse a esas cosas, pero la chica ofrece 100.000 guones, lo que el men acepta, porque anda muerto de hambre, ya ustedes saben. Más tarde llegan al hotel, y mientras se acomodan, ella le brinda un vinito, y cuando Luke se dispone, a tocarla con sus habilidades, la chica empieza a sentirse muy mal, pero antes de eso, vemos a León afuera del hotel, quien se comunica con el marido de Mari, y se burla de él bastante, diciéndole que le está dando como arrata a su mujer, dándole la dirección, donde está el prota con la chica. Volviendo con Luke, Zigzy le informa que fueron envenenados, pero gracias a sus habilidades, pudo resistirlo, en cambio la chica seguro morirá. Luke le pregunta a Zigzy que si puede salvarla, ella le dice que lo intente, luego de hacerlo, llega el esposo de Mari, que es nada más y nada menos, que el man al que el prota le debe el millón de buones. Muy asustado el prota busca la manera de escapar, usando sus nuevas habilidades que le enseñó Zigzy, rompe una tubería, y congela el agua, tirándose desde arriba al mero estilo de Lara Croft. Cuando va llegando al suelo, ve a León en su coche, a quien le mete una buena patada, y se larga del lugar, haciendo que el matón se encuentre a León, y al revisarle, el celular se da cuenta de que fue él quien lo llamó, y le mete una paliza, y no se sabe si lo mata o no. Pasados unos días, la presidenta felicita a todos por el buen trabajo del consejo estudiantil, y los invita a Karaoke, pensando que el prota estaba, pero al preguntar por él, un chico le responde que él había pedido permiso para no estar hoy. Muy decepcionada, ella se pregunta si es que tanto miedo ella da, ya que Luke ni siquiera le pidió permiso en persona, a pesar de lo que le había hecho antes. Que... renuncia a la jefa, pero ella la rompe en su cara, ya que él se ha vuelto muy importante para el negocio, logrando ganar más de un millón de buones en menos de un mes, lo que es la razón principal por la que el prota quiere renunciar, ya que ya pagó la deuda, y no quiere seguir trabajando en ese lugar. La jefa le dice que está bien, puede irse, pero que tendrá que pagarle una indemnización de 3 millones de buones, ya que es la cláusula de rescisión que tiene el contrato que él ha firmado, lo que obliga al prota a seguir trabajando allí, y antes de irse, la jefa le pide que le dé un masaje, ya que quiere experimentar en persona las supuestas manos de oro que tiene loca a todas las clientas. El prota accede e inicia con el masaje, pero la chica se duerme, lo que hace que la barra de satisfacción no suba, asustando un poco al prota, pero se calma y al verla dormida la cubre con su saco, para que no se vaya a resfriar. Ella igual se despierta, y le pide al man que salga a dar una vuelta. Él acepta, no porque quiera, sino porque es la jefa, papá, tú sabes como es que... Al salir, es visto por la presidenta, quien está sorprendida de ver que es uno de los integrantes de ese club, y más aún al verlo con una señora mayor, pidiéndole a su mayordomo que investigue al chico, supuestamente porque podría arruinar la imagen de la universidad trabajando en un lugar como ese, y no es que ella esté celosa, ni nada por el estilo. Mientras va en coche, Lu pregunta hacia dónde van, la jefa le responde que verá una clienta, él le dice que por qué no va a verlos al club, ella le dice que entenderá cuando lleguen. Luego de un rato llega a un hospital, la jefa le revela que la clienta es su hermana menor, llamada Tintín, quien lleva internada allí desde hace 5 años. El prota, muy dudoso de poder ayudar en algo, le dice que es mejor dejarle todo a los profesionales, y la jefa le dice, desde que mi hermana quedó en ese estado nunca he dormido bien, pero tú me hiciste dormir cómodamente, y solo quiero que mi hermana duerma un poco y sienta lo que yo sentí, por favor, ayúdala. Así que el prota acepta, entran a la habitación de la chica, pero ella al ver al prota empieza a gritar, según la jefa, desde que ella quedó así no tolera a ningún hombre, pero que no se preocupe, que ella la calmará. Cuando la jefa se acerca a la chica, la chica la muerde, haciendo que el prota proceda a intentar hacerla dormir, sorprendiéndose de la energía poderosa que estaba impregnada la chica, y le pregunta a Zixi que está pasando. Ella le dice que esa chica fue víctima de un sucubo, un demonio que se alimenta de la esencia de las personas, y que es por ende el enemigo a muerte de las hadas inmortales. Luego de eso nos presentan a León pidiéndole ayuda a esta chica, ya que el matón le había arruinado el rostro. La chica se acerca a él, lo besa, pero es para absorberle la vitalidad, dejándolo tirado al parecer muerto. Ella dice que va a buscar al chico que le quitó el lugar a León, porque parece una presa interesante, dándonos a entender que es una sucubo. Volviendo con el prota, Zixi le advierte que con su habilidad actual es mejor que suelta a la chica, o podría ser afectado por la influencia del sucubo, lo que él hace, pero la pone a dormir antes, y le pregunta a la jefa cómo su hermana terminó así, lo que ella contesta que fue por culpa de un hombre, al que ella no llegó a conocer, pero que mientras salía con su hermana, la chica desapareció, y la jefa hizo todo lo posible por encontrarla, pero fue en vano, hasta que un año después la policía le informó, que habían hallado en un callejón, junto con otras 15 niñas a la chica, y que desde ese momento su hermana había quedado así. Luego de eso, la jefa lleva a Lu a casa, donde está esperándolo su hermana, quien se sorprende que su hermano mayor, se haya bajado del auto de esa mujer, y se imagina todo tipo de cosas no buenas para ella, obviamente. La mañana siguiente, la chica le pregunta a Lu si la mujer con la que llegó anoche, era su novia, pero él le dice que no, que solo era trabajo, lo que malinterpreta a la niña y se enoja. Luego, el prota al ir hacia la escuela, es abordado por la presidenta, quien le pregunta que si quiere que lo lleve, el prota le dice que tranqui, que él puede caminar. La presidenta le dice, ¿no crees que ir a pie a tu trabajo, te bajará el valor? Lo que sorprende a Lu, ya que la chica sabe dónde trabaja, y peor aún, ella le recuerda que trabajar en esos lugares, está mal visto, y le pide una explicación, porque está a punto de reportarlo a la universidad. No sé yo, pero esta chica está como tóxica y tal, y eso, que solo el prota la tocó, imagínense, se la folla. Bueno, continuemos. Ellos son interrumpidos por la hermanita del prota, quien le dice que no está de acuerdo, que trabaje como gigolo, que a pesar de tener dificultades económicas, no debería venderse a nadie de esa manera. El prota trata de calmarla, pero no puede, y como están haciendo un show, el mayordomo de la presidenta, les pide que suban el auto, cosa que hacen. Luego al club llega la señorita Sucubo, quien pide al gerente, que la dejen ver al chico nuevo, pero él le dice que no ha llegado, entonces, ella intenta reservar todo el lugar para ella sola, pero el gerente le dice, que ese tipo de servicios no lo brindan, ya que hay muchas clientas, a las que no pueden sacar, así como así. La Sucubo, que por cierto, se llama Gangway, pero yo le voy a seguir diciendo Sucubo, se enoja, y usa sus poderes, para sacar a las chicas, y para controlar a todos los compañeros de trabajo, del prota, dispuesta a esperar a que el men llegue. Mientras tanto, las chicas siguen discutiendo con el prota, pero él les dice, que él trabaja allí, para pagar la deuda, que les había dejado sus padres, lo que la pequeña entiende, y se preocupa, pero él la calma, diciéndole que ya lo había hecho, lo que hace, que le pregunten, el por qué sigue trabajando entonces, él le comenta, porque firmó, el contrato de permanencia, de un año, y que la cláusula, para retirarse, es pagar 3 millones de won, que él no tiene, lo que hace, que la pequeña se asombre, porque era mucho dinero, pero la presidenta dice, que tan poquito, y se ofrece a pagar la compensación, ella, con tal de que el men, deje de estar saliendo, con otras chicas, lo que el prota, obviamente, no quiere aceptar, entonces la presidenta, le ofrece trabajar para ella, haciendo que, no se sabe, pero el man, acepta, y se dirigen al club, a pagar los 3 millones, para que el men, pueda renunciar, las chicas, lo deciden esperar afuera, pero al entrar, el prota nota, que algo está raro, el club está muy solo, lo que a Cixi, también le parece extraño, hasta que el gerente, les dice, que una clienta, lo está esperando, hace rato, él intenta explicar, que viene a renunciar, pero es acorralado, así que, los acompaña, a ver a la supuesta clienta, siendo advertido, por Cixi, que todos están siendo controlados, por un sucubo, así que, tiene que tener cuidado, y cuando tenga la oportunidad, de asesinarlo, lo haga sin dudar, al llegar con la clienta, ella pide, que los demás salgan, para quedarse a solas, con el prota, y empiezan a conversar, luego, ella le ofrece vino a Luke, pero dentro de la copa, hay un gusano, que lo controlará, si lo bebe, y para no despertar sus pechas, el prota, se inventa una excusa, para no beber el vino, que casi no la convence, pero, luego le ofrece un masaje, y la sucubo acepta, cuando el prota, activa su habilidad, ella lo ve a través, de la copa de vino, y se teletransporta, antes que el prota, la asesine, le lanza una mesa, llamándolo, maldita de inmortal, me engañaste, y cuando intenta huir, el prota la ataca, dejándola muy herida, tanto que Zixi, le dice, que si la ataca nuevamente, logrará acabar con ella, pero es interrumpido, por la presidenta, quien se había cansado, de esperarlo, y entró a buscarle, encontrando, esa escena, y preocupada por la chica, ya que creía, que el prota, la estaba golpeando, por otra razón, y se ofrece, a cubrir todos los daños, con tal de que no lo denuncie, pero la sucubo, la toma del cuello, y le dice, al prota, que si se mueve, la va a asesinar, lo que deja al prota, sin opciones, pidiéndole, que suelte a la chica, y la dejará marchar, lo que la sucubo, hace, pero no del todo, ya que controla a la chica, quien por poco, apuñala a Lu, y cuando él, se defiende, y va a atacar a la sucubo, ella le dice, que si lo hace, esta chica, pagará el precio, la sucubo, después de amenazar al prota, con matar a la presi, abandona el lugar, llevándosela a ella, de rehén, tras ella, sale Lu, quien al salir del hotel, se encuentra a su hermanita, y le pregunta, si vio a salir a la presi, ella le dice que si, que había salido con una chica, al parecer, iba muy pegaditas, tanto, que ni le prestó atención, a cuando ella la llamaba, el prota le dice, que no piense tonterías, pero son interrumpidos, por un mensaje, que le llega a Luke, donde la sucubo, lo está citando, en un hotel, para que vaya a verla, o si no, matará a la chica, él sin pensarlo mucho, decide ir hasta allá, antes de irse, le dice a su hermanita, que se vaya para la casa rápido, al llegar al hotel, mientras va en el ascensor, Zigzy le dice, al prota, que está yendo, directo, hacia una trampa, pero él le dice, que no importa, ya que por su culpa, había metido a esa chica, en peligro, y ahora su deber, era salvarla, pasara lo que le pasara, al salir del ascensor, los está esperando, este tipo calvo, quien los guía, a la habitación de la sucubo, al llegar con ella, ve a la chica, colgada, y esposada un tubo, el prota pregunta, que tiene que hacer, para salvar a la chica, la sucubo le dice, que solo tiene que saltar, por la ventana, él se niega, ella le dice, que solo era una bromita, que lo que tiene que hacer, una pelea, y ella dejará, ir a la chica, Luke le dice, que lo hará, pero antes tenía, que sacarle el bicho, que la controlaba, para poder creerle, la sucubo lo hace, la presia empieza a gritar, y la mujer la calla, el tipo calvo, procede a enfrentarse, al prota, el tipo se mueve muy rápido, conectándole, un buen puño al prota, quien logra bloquearlo, pero se percata, de que el tipo no es normal, ya que con ese puño, si él fuera un humano, normal, le hubiese roto el brazo, procediendo, a devolverle el golpe al calvo, quien lo esquiva fácilmente, Luke procede, a lanzarle muchos golpes, los cuales el tipo esquiva, con gran facilidad, y le revela, que tiene una cucaracha, herida al cuerpo, lo que le da habilidades sobrehumanas, dejando asqueado, a Luke y a la presi, el prota se burla del calvo, quien se enoja, y empieza a golpearlo, muchas veces, el prota, solo puede bloquearlo, ya que, ni ve los golpes, para luego recibir un golpe, que lo estrella en la pared, cosa que asusta, a Zixi y a la presi, pero el prota, se pone de pie muy confiado, diciendo que acabará con el calvo, lo más rápido posible, la sucubo le dice al tipo, que tenga cuidado, tal vez el prota, tenga alguna habilidad culta, que ni siquiera ha mostrado, el tipo sonríe, y empieza a quemar todo el lugar, el calvo se burla del prota, ya que, si el juego es su habilidad especial, está acabado, ya que el hotel, tiene aspersores, que apagarán con agua, el fuego, Luke le dice, que eso era lo que quería, procediendo a congelar el agua, que se esparció en la habitación, el calvo se lanza contra Luke, pero esta vez, el prota esquiva sin problemas, y rápidamente, se pone detrás del tipo, para darle un buen golpe, que acaba con él, de una vez por todas, Luke nos explica, que ganó por ser más inteligente, ya que, en un ambiente frío, las cucarachas suelen ser más inactivas, lo que hizo, que el tipo se volviese más lento, le pide a la sucubo, que cumpla su palabra, ella lo hace, y libera a la prezi, sin embargo, los captura otra vez, ya que ella prometió, liberarla, pero nunca dijo, que los dejaría ir, revelando así, su verdadera forma, acercándose al prota, a quien le pregunta, por qué la mira así, en vez de suplicar por su vida, él le contesta, que, aunque lo hiciera, ella no lo iba a dejar ir, eso enoja a la tipa, quien lo va a asesinar, pero el prota, la sorría con su arma secreta, un pote de ray, mata bichos, haciendo que la sucubo, se intoxique y muera, luego salva a la chica, pero hay algo mal en ella, Cixi le informa, que ella está bajo la influencia, de la sucubo aún, que si no hace algo, que hará como la hermanita, de la jefa, Luke le pregunta a Cixi, que puede hacer, ella le dice, que tiene que sacrificarse, para poder salvarla, él muy sonrojado, dice que lo hará, pero que por favor, lo deje solo, Cixi se niega, porque ella tiene que guiarlo, en el proceso, ya que él es un inexperto, y podría lastimarse a él, o a ella, él le insiste, que no necesita ayuda, que él ha visto muchos clips, en YouTube naranja, que al menos, sabe que tiene que hacer, pero ella le dice, que es su deber guiarlo, luego vemos, que a lo que se refería, Cixi como sacrificio, era que tenía que darle, tomar su sangre, Luke la regaña, pidiéndole que por favor, no vuelva a decir cosas, que se puedan malinterpretar, Cixi se disculpa, y le venda la herida, el prota pregunta, si no tendrá efectos secundarios, darle de su sangre, Cixi le dice, que no, pero mentalmente, nos hace saber, que desde ahora, la chica no sentirá efecto, por otros chicos, solo podrá sentir cosas, por el prota, Cixi, esto no lo considera, malo, y no le dice nada al prota, más tarde, la preside despierta, preguntando por el demonio, Luke la calma, diciéndole que ya él se encargó de eso, y que ahora es seguro, pero la chica le dice, que aún no es seguro, ya que sobre su cabeza, está volando un fantasma femenino, muy enano de hecho, Cixi se enoja, y le insulta también, y nos explica, que ahora la chica puede verla, por la sangre del prota, y así, es como Luke, procede a contarle todo, ya que no puede escaparse, de esa, luego Cixi nos aclara, que, los sucubos, y las hadas inmortales, están destinadas, a encontrarse, así no quieran, ya que es una especie, de amor no correspondido, que ha trascendido, por miles de generaciones, lo que hace, que Luke se preocupe, porque le toca solo, enfrentar a estos seres, la aprecia al escuchar, quiere ayudarlo, él se niega, pero Cixi accede, y le entrega un libro, para que ella también, cultive un conocimiento, llamado, Sutra de corazón, de una niña hermosa, lo que le hará poder, para poder defenderse, de los sucubos, convirtiéndose así, en una inusual, como el prota, después vemos, que todo lo que pasó allí, fue visto por estos pequeños murciélagos, que al parecer, son de algún demonio, que los espía, pero no sabemos quién es, por el momento, ese otro día, vemos a los chicos desayunando, pero el prota, se pone a mirar el teléfono, porque la presila, le está escribiendo, que lo necesita urgente, en la universidad, cosa que si no va, le cobrará el dinero, que le debe, cuál dinero me preguntan, pues los tres millones, que pagó, para que, pues la jefa, lo liberara del trabajo, así que le dice a Lin Lin, que tiene que hacer algo urgente, y se marcha, sin terminar el desayuno, esto deja a la chica preocupada, tanto que al caminar, con su amiga, la amiga nota, que algo le preocupa, ella le cuenta, que antes su hermano, le contaba todo, pero últimamente, no le cuenta nada, la amiga le dice, que seguro es que el prota, tiene novia, y por eso actúa diferente, pero eso es normal, ya que es un chico adulto, y eso es lo que hacen, la niña le dice, que no puede ser, ya que el prota, es muy inocente, y la novia que consiga, tiene que pasar por su aprobación, su conversación, es interrumpida, por los gritos de un chico, al que le están haciendo bullying, cosa, que ella no va a dejar pasar por alto, por más advertencias de la amiga, ella no la escucha, y grita, que la policía viene, los chicos, al escuchar esto, se van corriendo, ella se acerca al chico, que se llama Wu Fein, diciéndole que debería acusarlos con la maestra, pero él se niega, y le agradece que lo haya ayudado, luego en el salón, Wu Fein mira a la chica, mientras la dibuja, hasta que un matón del salón, le quita el dibujo, y se burla de él, ya que ni en sueños, logrará tener algo, con la diosa del salón, como es conocida la hermana del prota, en su curso, el chico se deprime, quedándose hasta tarde en el salón, donde llega la chica de antes, a molestarlo nuevamente, pero el chico se enfada, y de su mano sale una energía extraña, mientras le dice a la chica, que la hará sentir, lo que él sienta a diario, haciendo que la chica, se empiece a golpear sola, tomándola luego el cuello, diciéndole que ahora, va a desahogar, todo lo que él ha sufrido con ella, más tarde vemos al chico llegar a su casa, y nos explica que el anillo que tiene, se llama anillo de la venganza, lo que le permite controlar a la gente, de la que se quiere vengar, pero se lamenta, de no poder controlar a quien él quiera, ya que así podría ser que, Lin Lin se hiciera su novia, al otro día en la escuela, las amigas de Lin Lin comentan a la chica, que la muchacha que abusaba de los más débiles, la que ayer estaba molestando a Gun Fein, ahora había cambiado, y había prometido no molestar a nadie, Lin Lin al escuchar esto, va hasta donde Gun Fein, y le cuenta que ahora en adelante, no lo molestará más, él le dice que ya lo sabe, pero que le agradece por hablar con él, al irse la chica, un mansito se acerca al tipo, y le dice que se aleje de Lin Lin, ya que él es el único que puede hablarle, pero Gun Fein, usa su poder, haciéndolo desnudarse, y correr así por toda la escuela, provocando que lo echaran, prometiéndose a sí mismo, que no dejará que nadie intimide a Lin Lin, empieza a seguir a la chica, y a todo el que ve que la trata, aunque sea un poquito mal, él se encarga de hacerlo pagar, tanto así, que hace que un profesor renuncie, solo porque le exigía que practicase más deporte a la chica, con la excusa de que él es su protector, al terminar el día de clase, vemos que el prota llegó a recoger a Lin Lin, y la abraza como siempre, cosa que enoja a Gun Fein, que se dispone a acabar con el chico, que se atrevió a tocar a su preciada Lin Lin, sin saber que era su hermano, procediendo a usar así su máximo poder, pero esto no afecta al prota, quien sí se percató, al igual que Sixie, de la posible presencia de un sucubo, alrededor de la escuela, la hermanita lo interrumpe, y le advierte que si está pensando en seducir, a una de las chicas de la escuela, lo van a arrestar, ya que están muy pequeñas, el prota la regaña por pensar eso de él, y le pregunta si ha notado algo raro en la escuela, ella le dice que sí, que hace un poquito, un profesor de la nada gritó que quería renunciar, y muchas cosas similares le habían pasado durante el día, tanto así, que ella estaba asustada, porque pensaba que a nadie le caía bien, esto confirma las sospechas del prota, quien calma a la chica, y le promete que la protegerá siempre, y Sixie le dice al prota, que el sucubo anda cerca de la escuela, pidiéndole que se haga cargo, se celebra una integración deportiva de estudiantes, en la que Lin Lin participa, a la que se colaron disfrazados de estudiantes, Lu y la Prezi, con la intención de atrapar al sucubo y eliminarlo, el prota no quiere que ella esté ahí, la Prezi le dice que ahora puede defenderse sola, que se pueden separar para buscar, pero uno de los estudiantes que hace bullying, se acerca a ella, porque según él nunca la había visto, y le parece una estudiante muy bella, le pide que salgan, obviamente la Prezi lo manda a comer mo-, la agarra el hombro, para luego quedar clavado en el piso, por un movimiento de la chica, quien le dice que respete, y que no la moleste más, cuando los estudiantes quieren ver qué pasa, el chico peli amarillo, quiere culpar a los protas, pero la Prezi le hace una llave, y cuando le va a romper el brazo, llega un profesor, y se lo lleva a la oficina de disciplina, justo antes de que viniera Lin Lin, mientras caminan hacia la oficina del profesor, piensan en escapar, pero cambian de opinión, al notar algo extraño, al llegar a la oficina, ven a la chica que acompañaba, al chico pelo amarillo, y a otros chicos más, la chica saca un cuchillo, y amenaza a la Prezi, ella muy tranquila, porque ahí está el profesor, le dice que cometió un grave error, al sacar un arma delante de ellos, ya que será expulsada, pero el profesor está del lado de la chica mala, ya que todos estos están bajo la influencia de Gunfain, quien los está observando a través de las cámaras, y este se había enterado, de que lo estaban buscando los otros chicos, porque los había escuchado, y decidió tenderles esa trampa, les ordena a todos que ataquen a los protas, Luke intenta enfrentarlos, pero la Prezi le dice que ella se encargará, muy rápidamente le quita el cuchillo a la chica, y procede a noquearla, diciéndole, venga ñera, venga, que lo que es, mentira, no dice así, continuemos, la Prezi noquea a todos, pero el profesor logra atraparla por la espalda, aún así, ella logra defenderse, lanzándolo contra los demás, diciéndole que no la toque, mientras está a punto de encargarse de la chica del cuchillo, Gonfei no puede creer lo que ve, y dice que él no esperaba que una chica tan fuerte como la viuda negra de Marvel, estuviese acompañando al prota, luego de eso, el prota se percata de las cámaras, y dice que el sucubo debe estar en el cuarto de cámaras, viéndolo desde allí, así que se propone ir hacia allá, cosa que la aprecia al escuchar, lo halaga por ser tan inteligente, pero todo esto es gracias a que, ella siente atracción por el tipo, y cada vez que hace algo bueno, entonces ella quiere alabarlo, por el simple hecho de que le dio sangre, gente, esto está complicado la verdad, Gonfei patea la puerta presentándose ante ellos, con un aura maligna muy fuerte, la aprecia al verlo, le dice que a pesar de ser un sucubo, era muy feo, esto enoja a Chico, quien lanza muchas cosas a la preci, quien es protegida por el prota, ella le agradece, pero Gonfei usa sus poderes, para convertir a la chica del cuchillo, en una inusual, con ganas de vengarse de la preci, y proceden así a enfrentarse, la preci le lanza una patada, pero está la esquiva procediendo a atacarla, y logrando cortarla, Luke no puede hacer nada, ya que es atacado por Gonfei, quien le lanza muchos objetos cortantes, los cuales el prota esquiva por poco, pero no se puede acercar al tipo, porque el mantiene muchos objetos protegiéndolos, mientras el prota piensa que hacer, ve un envase con agua, el cual usa para protegerse, de los objetos que lanza el tipo, el aprovecha el agua, que se derrama del recipiente, para mojarse todo, y procede a acercarse al tipo, quien le lanza muchas cosas, pero estas no le hacen nada al prota, ya que convirtió el agua de su camiseta en hielo, formando así una armadura, procediendo a darle un buen golpe al chico, a quien noquea luego de un golpe más, dejándolo sin anillo, al rato llega la preci, comentándole al prota, que la chica con la que estaba peleando, volvió a la normalidad, y dejó de moverse, Zigzy le responde que es normal, ya que noquearon al maestro, y así todos los demás, despertaron del control del chico, la preci encuentra el anillo, y dice que es muy lindo, pero cuando se lo va a poner, el prota se lo quita, y le dice que hay algo malo en ese anillo, Zigzy le dice que los únicos que pueden hacer, esa clase de objeto, son los sucubos avanzados, que eso le da poderes oscuros, a los portadores, para esparcir su poder, entre los humanos, y así ser más poderoso, ellos despiertan al tipo, y luego de un par de amenazas, este les cuenta de donde sacó el anillo, dice que se lo había dado, hacía una semana, un tipo que vendía cosas en la calle, y luego había desaparecido, los chicos le creen, Luke procede a destruir el anillo, lo que hace que todo el que tuvo contacto con este, se olvidara de todo lo que había pasado en esos días, con esto solucionado, se van de la escuela, pero con la pregunta, de que querrá el sucubo avanzado, mientras ellos se van, vemos a esta chica mirándolos desde la ventana, diciendo que es todo, está muy interesante, lo mismo digo yo del man guapa, un tiempo después de todo eso, la directora, al cual parece ser esta mujer, manda a llamar a Lin Lin, le cuenta que ella conoce su situación actual, diciéndole que ella tiene un trabajo para su hermano mayor, el cual es darle clases particulares por la noche a una chica, Lin Lin se lo piensa, le agradece también por la preocupación, y le dice que le preguntará a su hermano, a ver si puede, la directora le dice que está bien, que muchas gracias, más tarde, Lin Lin habla de todo con el prota, él se quiere negar, pero Lin Lin le dice, que un trabajo decente no lo quiere, pero andar de indecente con chicas, eso sí, todos, todos, todos en el chat, quisiéramos andar de indecente con la chica, si o qué, bueno perdón, perdón, me salí el tema, el prota le escuchará esto la calma, y le dice que lo hará, pero que solo con la condición, de que ella no descuide los estudios, la chica asciende, él le dice, que nunca ha sido tutor, se le va a ser difícil, pero la chica le recuerda, que él nunca había sido gigolov, y se volvió el mejor del hotel, que seguro ser tutor, le quedará muy fácil, llegada la noche, la directora lo pasa a recoger, mientras van en el coche, él le agradece por la oportunidad de trabajo, la mujer le dice, que de hecho piensa que es la mejor opción, ya que él ha educado muy bien a su hermanita, lo que lo hace especial para el trabajo, él pregunta a quién le dará tutorías, ella le dice que a esta chica, la cual el prota reconoce quedando sorprendido, ya que es una idol muy famosa, por eso la directora le dice, que tiene que mantener en secreto, la identidad de la chica, y tratar de dar lo mejor para enseñarle, él le dice que no hay problemas, luego llegan a la casa de la chica, tocan, al abrir, ella abraza a la mujer, llamando a la tía, la señora le presenta a Luke, como su nuevo tutor, él muy apenado, la saluda, luego entran a la casa, la tía les explica todo, y procede a dejar al prota, a cargo de los estudios de la chica, que a propósito, se llama Bao Her, Bao Her, mientras estudian, ella le pregunta al prota, que si es su primera vez, ya van con las vainas, él le dice que sí, y ella le dice, que se le nota un poco, pero que lo está haciendo bien, la primera vez, en enseñar a alguien, si me entienden, más tarde, ella le pregunta al prota, que tipo de chica le gusta, él le dice, que eso no importa, ya que mejor estudie, o se le oirá a su tía, la chica se asusta, y empieza a estudiar, muy juiciosa, cuando termina, el prota se da cuenta, de que va a hacer un trabajo muy difícil, ya que la chica, es un poco deficiente, por no decir, un poco tonta, pero él se promete, que la enseñará lo mejor que pueda, al irse, la chica le insiste, en que se quede, pero el prota le dice, que es muy tarde, y que tiene clases mañanas, ella vuelve a insistir, hasta le dice, que tiene una play 5, al prota, pero esto, no lo detiene, excusándose, en que su hermanita pequeña, lo está esperando, porque le da miedo estar sola, cuando el prota se va, la chica le dice, que pasó la prueba, ya que si él accedía a quedarse, no lo iban a contratar, porque lo verían como un oportunista, la verdad, no entendí la prueba para nada, pero, bueno, el prota se alegra, de haber pasado la prueba, y se va, la chica cuando lo ve irse, dice, que está muy interesada en él, poniendo, estos bellos ojos, en la noche vemos, como mientras, Baoher duerme, a un oso, de peluche, le brillan los ojos, la noche siguiente, el prota llega a la casa de la chica, quien tarda mucho para abrir, el prota le pregunta, por qué, y ella le cuenta, que amaneció con mucho dolor en los pies, y que no podía caminar bien, él se ofrece a masajearla, ella acepta, mientras le pregunta, qué había hecho, luego de que él se fue, ella dice, que solo se fue a dormir, él dice, que eso es muy raro, ya que tiene signos, de haber pasado caminando, toda la noche, pero ella dice, que eso es imposible, luego de eso, empiezan las lecciones, el prota la felicita, porque al parecer, mejoró mucho, y había practicado mucho, lo que le había puesto, las noches anteriores, más tarde, ella le dice, que por haber estudiado, merece una buena recompensa, Luke le dice, que sí, mientras esté en sus manos, él lo hará, la chica le pide, que por favor duerma con ella, esa noche, esto sorprende al tipo, quien piensa, que ella está bromeando, pero no es así, ya que la chica, procede a explicarle, que últimamente, ha tenido una pesadilla, que se repite, casi todas las noches, y eso, la tiene muy asustada, él le pide, que le cuente que sueña, ella le dice, que sueña con estar preparándose, para su boda, la cual es con una bestia, que la recibe todas las noches, y la obliga a bailar mucho, en la fiesta, todos los invitados, son chicas, ya que a la bestia, no permite hombres, menos feos que él, ella intenta oír, siempre, pero nunca puede, ya que los zapatos, que trae, controlan todos sus movimientos, haciendo que obedezca a la bestia, y según lo que ella cree, esa noche por fin se casarán, y eso, ella no lo quiere, porque, aunque el prota no lo crea, los pies le duelen, por estar bailando toda la noche, en el sueño, es algo ilógico, pero teme, de que le pase algo, si se casa con la bestia, el prota le cree, y acepta protegerla esa noche, ah, y si me di cuenta de la referencia gente, si usted también, déjelo en los comentarios, continuemos, Zigzy le dice al prota, que nunca un sueño, podría lastimarte, por más feo que sea, lo que le hace pensar, que un sucubo, está detrás de todo esto, así que el prota, se ofrece, a esperar a que la chica se duerma, para que no tema de nada, más tarde en el cuarto de la chica, ella antes de dormir, le dice un par de cosas bonitas al prota, pero también le dice, que tiene miedo, a no despertar más, él le dice que la protegerá, ella le pregunta, cómo la va a proteger en sus sueños, él le dice, que encontrará una manera, de hacerlo, y que no se preocupe, la chica se duerme, el peluche, se enciende nuevamente, Zixi se percata, el aura del peluche, que es muy similar, a la del anillo de antes, y cuando el prota, lo va a destruir, la chica lo detiene, ya que si lo hace, no podrá despertar, a la chica, él le pregunta, Zixi qué harán, para poder protegerla, ella le dice, que tiene que entrar a sus sueños, y detener la boda, pregunta el prota, cómo, ella le dice, que solo tiene que acostarse, en la cama, al lado de la chica, y tal vez, eso funcione, El de Unas procede a hacerlo, logrando entrar en el sueño de la chica, pero aparece fuera del castillo y los guardias no lo dejan entrar porque se supone que es muy lindo, entonces Sixie tiene una idea, y luego un rato lo vemos regresar disfrazado del rey demonio, consiguiendo así entrar al castillo. Dentro del castillo vemos como la bestia arrastra a Baoher hasta donde está el cura para que los case, mientras ella grita que no se quiere casar con una bestia tan fea, al llegar donde el cura este le pregunta a la bestia si acepta a Baoher como su esposa, lo que el tipo acepta. Al preguntarle lo mismo a Bao, ella obviamente le dice que no, que nadie se casaría con algo tan feo, pero igualmente el tipo procede con los votos, y cuando el cura va a decir que se pueden besar, el prota entra épicamente gritando que él se oponía a la boda, ya que si él era sordo y no había escuchado que la chica le dijo que no se quería casar con él, él se lo dibujaría con plastilina para que lo entendiera. Los guardias de la bestia rodean al prota, mientras Bao se alegra de verlo, preguntándole cómo llegó hasta allí. El prota muy sobrado le dice, te dije que te protegería, y eso vine a hacer. La bestia al escuchar que Baoher conocía al tipo se enoja mucho, diciéndole que no le perdonará a alguien que haya estado a solas con la chica, afirmando que lo va a asesinar, a lo que el prota responde que lo intente si es que puede. La bestia le dice que solucionen todo en un duelo, si él gana, la boa se cancela, pero si la bestia gana, la boa continuará, y obviamente lo matará, cosa que asusta a Zixi, quien le dice al prota que tenga cuidado, ya que el daño que reciba aquí lo recibirá en la vida real, o sea, si muere aquí, morirá en la realidad. El prota le dice que no se preocupe, que él va a ganar sí o sí, la bestia le pide un arma a su guardia, para luego lanzarse al ataque, el prota se prepara, logrando bloquear, luego un rato, Luke logra desarmar a la bestia, diciéndole que gano el duelo. Pero la bestia no acepta eso, atacando al prota con bolas de fuego, que él esquiva para lanzarse al ataque, logrando impactar un espadazo contra la bestia, percatándose de que no lo penetró. Al contrario de eso, la espada se había roto, dejándolo un poco asustado, preguntándose cómo era posible, cosa que la bestia responde que es porque su piel está blindada, así que nunca podrá vencerle. Boa dice que eso es de lo más injusto, pero a la bestia eso no le importa, ya que se proclama a sí mismo como Dios, diciendo que en ese mundo él creaba la regla, y mataría a todo el que no acatase su mandato, ya que rebelarse contra él, era rebelarse contra el dios de ese mundo. De un golpe, el prota logra tumbar a la bestia, mientras Ixi, al creer que lo derrotaron, lo insulta. Pero el tipo se pone de pie, muy enojado dice que ahora sí los va a matar, lanzándole al prota una gran bola de fuego, que se divide en varias. Aunque el prota puede esquivarla, no logra librarse de ellas, ya que lo siguen a donde vaya, logrando impactarle, dejando a Baoher sorprendida, y a la bestia seguro de que ya había acabado con el tipo. Cosa que no era así, ya que el prota logró bloquear el ataque con unos escudos de hielo, los cuales se estaban derritiendo. La bestia le dice que solo está retrasando lo inevitable, cosa que el prota sabe que es así, ordenándole a Cixi que le ayude, ya que él no puede moverse. Cixi le dice que lo hará. Luego de recibir el mensaje del prota, Cixi se dirige hacia el tipo caballo, a quien le dice que la señorita que estaba acompañando a los enanos quería hablar con él, cosa que hace que el caballo suelte a Bao, a quien Cixi le comenta algo que no se sabe qué es, ella acepta. Luego de eso, los escudos del prota se rompen para que lo impacten los ataques de la bestia, dejándolo noqueado. Cuando la bestia se dirige a acabar con la vida de Luke, Baoher lo detiene. Muy linda le dice que por favor lo deje vivir, ya que ese tipo no se merecía ni un minuto de tiempo de tan maravilloso ser, halagando mucho a la bestia quien cae en esas lindas palabras. Baoher le pide que la bese. La bestia se prepara, cerrando los ojos, besando a la chica, o al menos eso pensaba, ya que al abrir los ojos se llevó la sorpresa de que se martilló a un sapo. La bestia le dice a Baoher que lo ha traicionado, a lo que la chica responde que nunca, ni en un sueño, sería capaz de dejarse besar por algo tan feo como él. La bestia le dice que, aunque ella no quiera, será de él ahora y para siempre. A lo que el prota sonriendo le dice, ¿Recuerdas las reglas de los cuentos de hadas? ¿Sabes qué pasa cuando alguien le da un beso sincero a un sapo? Si no lo sabes, ya lo sabrás. La bestia se dirige a atacar al prota, pero al hacerlo se empieza a poner chiquito, hasta que se convierte en un sapo, lo que alegra al prota ya que, al parecer, ganó. Tomando al sapo por la pata, para proceder a, entre todos, darle una paliza hasta que el sapo vuelve a su forma humana, revelándonos que era un tipo llamado Xiao Wan, un guardaespaldas que le habían asignado a la chica. El prota le pregunta cómo había ganado el poder de entrar en los sueños. El tipo asustado le responde que fue hacia unos días, ya que se había encontrado con este tipo, el cual le había convencido de que hiciera su sueño realidad, dándole ese oso para que así se metiera en los sueños de la chica, lograra casarse con ella y eso pasaría luego en la vida real. Lo que el tipo aceptó, para luego darle el oso de peluche a Bao, como un regalo de un supuesto fan. Bao, al escuchar eso, le dice que no puede creer que haya hecho todo eso. El tipo responde que lo hizo porque la amaba y la haría suya para que nunca nadie se le acercara, lo que hace que la chica lo odie, diciéndole que nunca se le volviese a acercar, ya que no puede llamar amor al hecho de querer obligar a una persona a estar con él, dejando al tipo destrozado, quien provoca que el mundo del sueño empiece a colapsar. Los chicos logran escapar, despertando juntitos en el mundo real, para encontrarse con la tía de Bao mirándolos, quien le pide al prota una explicación, a lo que el prota no sabe cómo podría salir de ese gran malentendido. Él piensa y piensa, pero no se le ocurre nada, hasta que Bao le dice a la tía que el maestro Luke había llegado temprano para darle sus buenas lecciones, pero que como ella estaba dormida, él solo esperó a que ella despertara, cosa que la tía cree, y se emociona porque nunca había visto a un maestro tan interesado, que fuese capaz de hacer levantar temprano a Bao, así que los invita a comer algo rico para celebrar. El prota se tranquiliza un poco ya que se salvó de eso, agradeciéndole a la chica. Más tarde, mientras el prota camina, nota que las chicas lo miran demasiado. Incluso una chica tropieza por estar distraída mirándole. Él logra evitar que se lastime, y ella le agradece, preguntándole el nombre y pidiéndole el número de celular a nuestro prota, quien no sabe qué es lo que pasa. Pero para eso está Zixi, quien nos explica que el prota actualmente está a un nivel de dominio superior del cultivo de su energía espiritual. O en otras palabras, el girasol de su espalda estaba pronto a abrirse, lo que hacía que su encanto hacia las féminas se incrementara. En definitiva, es la mejor habilidad del mundo, aunque esto le preocupa al prota, quien le dice a Zixi que solucione eso, que va a parecer una hormona andante. A lo que Zixi le responde que acaso no es el gran sueño de todo hombre. Obviamente así es Zixi, pero parece que el prota no puede, no puede con tanta responsabilidad. Zixi le pregunta al prota en broma que si acaso es que le gustaban los chicos, cosa que el prota reputa diciendo que no es así, solo que le preocupa de que así una chica no pueda enamorarse sinceramente de él, ya que básicamente ellas estarían siendo controladas por él casi de la misma manera que lo hace un sucubo. Zixi le dice que no es lo mismo, porque él solo atraía personas que fuesen puras, pero que si eso le incomodaba podría disminuir el efecto gastando energía espiritual de las hadas, cosa que podría lograr trabajando en los masajes, cosa que el prota dice que es imposible, ya que con las lecciones de Bauer el tiempo no era algo que le sobrara. Antes de terminar de pensar, mira al frente viendo un poco de chicas que querían coger, perdón, querían tomarse fotos con él. Incluso una llega apartando a las demás, diciéndole directamente que le meta su USB, que ella lo necesitaba. Con todo esto el prota se va corriendo, no porque le tema o no le gusten las chicas, solo porque si pierde su virginidad se muere. Yo no sé, pero creo que la mayoría del chat ya estuviésemos muertos. Pero bueno, esto es un manhwa. En otro lugar vemos a este tipo por el cual estas dos chicas se peleaban, hasta que pasa el prota, quien se las lleva en su ejército de chicas que lo perseguían, dejando al tipo en ridículo. Quien se enoja, preguntándose cómo se llamaba el tipo que le había arrebatado a sus chicas. Más tarde, en la casa de la presidenta, él le cuenta a ella lo que le está pasando. La chica dice que puede masajearla todos los días para que gaste la sobrante de su energía en ella. El prota le da las gracias, porque ella siempre lo ayuda en todo. La precia aprovecha para decirle al prota que salía una película pronto, y ella quería verla con él, cosa a la que el prota dice que no puede, porque no tiene tiempo, ya que está dando clases privadas. Lo que sorprende a la chica, quien le dice que si tiene problemas de dinero, ella le prestará lo que necesite, y que no se preocupe por cómo se lo devolverá. Luke le dice que no es por eso, tampoco acepta el dinero. Solo le promete que apenas reciba su sueldo, él la invitará a cenar, lo que deja a la chica muy contenta, pensando en qué ropa tendría que usar el día que llegase la cita. Más tarde, mientras el prota va hacia su casa, se encuentra con estos tipos, quienes lo acusan de haberle quitado unas posibles integrantes de su club, cosa a la que el prota responde que lo dejen en paz, ya que él ni siquiera los ha visto en su vida. Ellos le explican que en la mañana estaban reclutando chicas para su club de pelea, pero al pasar el prota, todas se fueron tras él, lo que era su culpa, así que lo harían pagar por tal acción. Mientras ellos conversan, vemos al tipo de antes, que a propósito se llama Xiao, quien les comenta a sus amigos que estaban a punto de ver cómo apaleaban al prota, cosa que no será así, o al menos eso supongo. El tipo del karate ataca al prota con una patada, la cual Luke esquiva para partirle de una patada los huevos, dejando al tipo revolcándose de dolor. El prota le pide perdón porque solo reaccionó por instinto, y le dice que si lo lleva a un hospital o algo. Xiao al ver esto agradece de que a él no se le ocurrió atacar al prota sin pensar, si no hubiese pasado la vergüenza de su vida. Entre los halagos de las chicas hacia el prota, aparece un tipo que al parecer es director de algún show de televisión, quien le dice al prota que él es la persona que necesitan para el espectáculo. El prota se niega en primeras, pero el tipo dice que le pagará 50 mil yuanes, lo que pone al prota a pensar, quien no puede creer que le vayan a pagar tanto por solo salir en un show. Antes de poder decir algo, llega Xiao, quien le dice que por favor acepte, así le puede dar más prestigio a la universidad, apareciendo en el programa. El director reconoce a Xiao, ya que al parecer es hijo de alguien muy influyente, y también lo invita a participar. El chico acepta, pidiéndole al prota otra vez que también lo haga. Obviamente el prota acepta, porque necesita la ropa del 24, 31 y primero, gente, ya usted sabe. O sea, el prota está como nosotros. Aunque podemos notar por la expresión de Xiao que algo se trae planeado, y bueno, muy bueno que digamos, no parece. Más tarde, ese mismo día, vemos a la presidenta descansando. Al salir, alcanza a escuchar a una chica diciendo que el prota participará en un show de TV, y que por nada del mundo se lo pueden perder. Al mencionar el nombre del programa, la chica llega a la conclusión de que el prota se metió allí solo para conseguir muchas chicas, a las cuales enamorar. Ya en este punto, es obvio que la presidenta piensa en el prota no solo como su asistente, sino que ella se derrite por el tipo. Así que, llama a la directiva de su empresa, que la verdad no sé si he mencionado, pero ella es también la presidenta de una empresa llamada Lockten, a quien les pide que patrocinien el show donde va a salir el prota, y que la hagan entrar al show como invitada, ya que no permitirá que otra chica se quede con Luke. Mientras tanto, en casa de Baoher, el prota le comenta a la chica todo lo que está haciendo, lo cual obviamente enoja un poco a la chica, porque no quiere verlo con otras. Pero luego, le dice al prota que lo ayudará a dar su primer paso en la TV, procediendo a llamar a su tía, a la cual le dice que por favor le aparte tiempo en su agenda para participar como invitada en un pequeño show. Al principio la tía le dice que no sabe por qué hace eso, pero al escuchar que era para ayudar a Luke, ella acepta, diciéndole también a la chica que no es necesario que participe en esas cosas, ya que ella era la dueña de toda una empresa de entretenimiento, y si Luke quería podía trabajar para ellos. La chica le dice que eso ya lo sabe, pero que aún no es el momento. Luego de eso, en el set de grabación vemos al director, quien saluda a Luke, que acaba de llegar. Luke le pregunta por qué parecía que iban a grabar una película, si se suponía que solo era un pequeño show, a lo que el director responde que recibieron patrocinio de una gran empresa, refiriéndose a la de la preci, y también porque contarán con la presencia de una gran celebridad, lo que hizo que el canal decidiera pasar de un pequeño show a un espectáculo en horario estelar, cosa que el prota comprende, percatándose de que la preci estaba detrás de todo eso. Confirmando esto, cuando la ve, ella toda linda lo saluda, el solo le pregunta qué hacía allí, a lo que la chica responde que si acaso ella no estaba cualificada para aparecer en el show, el prota, muy nervioso, le dice que sí lo está, que estaba más que calificada, pero mentalmente comenta que así no lo estuviese como su empresa, era la patrocinadora de ese show, seguro que la podría meter a participar. Más tardecito, vemos cómo entra Baoher en escena, llevándose muchos halagos y miradas. El tipo este le intenta meter conversa, pero ella pasa de él, saludando al prota a quien le dice que está muy lindo, y que se puso linda para él, cosa que no ojalá Prezi, quien disimuladamente le pregunta al prota quién era esa chica y por qué lo conocía. Él le dice que ella es la persona a la que él le da clases privadas. Luke le pregunta a Baoher qué hace ahí, ella le dice que es la estrella más popular, y obviamente la habían invitado, cosa que no fue así gente. La chica también le dice al prota que él está allí para que la elija como ganadora, cosa que no ojalá Prezi, ya que es muy injusto que tenga influencia sobre las personas en el programa. Bao le pregunta a Luke quién era la chica que se entrometía. La Prezi le dice que aunque Luke no le haya dicho nada en la universidad, Luke es su secretario, y son muy pero que muy buenos compañeros. Bao, un poco molesta, le dice que porque una simple compañera la interrumpe, que no sabía acaso que ella era su alumna, iniciando una rivalidad espectacular. Eres, esto está picante gente, lo bacano sería que se la fo... Perdón, se me olvida que esto es YouTube. Mientras Luke trata de calmar a las féminas, desde lo lejos lo observa Shao, quien se muere de la envidia al ver cómo era posible que Luke estuviese hablando con dos de las chicas más codiciadas de Corea, y a él no lo volteaban ni a ver. Aunque él tenía un malvado plan en marcha, cosa que notamos al mirarse con el presentador del programa, quien le hace un gesto de que él se encargará. Una hora más tarde, todo está listo para que empiece el programa, el cual lo escriben como un concurso donde elegirán a la colegiada más linda de Doh Corea. El jurado está compuesto por 10 chicos, 3 jurados totalmente ajenos a todo, y por 50 personas más del público. El presentador, luego de explicar todo, halaga mucho a Bao Her. La chica, como tiene ese ago bastante alto, dice que saldrá ganadora, procediendo a hacer su espectáculo, ganándose los aplausos de todo el público, y Luke nos comenta que lo hizo genial, ya que la voz de la chica era increíble. Luego hace su show la Prezi, quien toca el piano de manera magistral, dejando a Luke impactado porque no sabía que la Prezi tuviese tanto talento. Zig Zig le pregunta al prota qué es lo que le toca hacer a él. Luke le responde que solo dará un espectáculo de memorizar, con la única intención de ganarse los 50 mil yuanes. Pero al llegar la hora de su escena, el presentador dice que Luke dará un espectáculo de magia, ya que es a lo que se dedicaba. Cosa que sorprende al prota, ya que él no se había inscrito para eso. Obviamente el culpable era Shao, quien junto al presentador querían que el prota fracasara en público, mientras todo se transmitía en TV. Aunque aquí el prota se porta a la altura, pidiéndole al presentador que le facilitara una botella de agua, la cual virtió sobre sus manos transformándola en un ramo de flores de hielo, dejando a todos maravillados, para luego proceder a hacer un espectáculo en el que lanzó las flores al aire, transformándolas en copos de nieve. Algo realmente mágico según las chicas del público, quienes se mojan de solo ver al prota, claro, porque al fin de cuentas los copos de nieve se vuelven agua, o sea, ¿me entienden? El presentador, al ver que el prota se estaba luciendo, decide cambiar su show, diciéndoles que les demostré ese gran poder de satisfacer a las chicas que lo convirtió en el as del club de los caballos blancos, cosa que deja a todos sorprendidos, ya que eso estaba mal visto. El director quería parar el espectáculo, ya que notaba que el presentador solo lo quería arruinar, mientras Shao solo se reía, porque su plan de hundir al prota tendría éxito, ya que él lo había investigado a fondo y sabía todo de él, claro, según palabras del tipo. Mientras Luke no sabía qué decir, el presentador seguía hurgando en la vida del tipo, diciendo cosas que no iban ni al caso, enojando a la Prezi y a Baoher, quienes se prometieron que harían pagar al tipo por hacer que armara el prota. Incluso los jurados empezaron a atacar al prota. Esta anciana dijo que si el prota no era expulsado del programa, ella no sería más jurado, cosa que apoyaron los demás. Luke intenta explicar que sí, él trabajó allí, pero que fue por necesidad, aunque a pesar de contar la historia de su vida y decir que solo hacía masajes, nadie le cree. Y esto es porque la señora está en contra de él y le dice que pudo haber buscado otro trabajo más decente y esas cosas. Las dos chicas salen enojadas a defender al prota. Baoher dice que la señora solo está hablando tonterías, ya que no sabe nada. Y la Prezi pide respeto a un miembro de la respetada universidad, Arizona, a la que asisten ellos, dando fe de que el prota es una persona decente. Pero la vieja sigue insultándoles, hasta que el prota le dice, mire vieja mal, perdón, hasta que el prota le dice, señora, apostemos algo. Si yo le doy un masaje y le convenzo de que la puedo hacer, perdón, si yo le doy un masaje y la convenzo de que por esto fue que me volví el as del club, usted se disculpará en público conmigo. Si no le gusta, yo me iré del programa aceptando todo lo que usted ha dicho de mí. La señora acepta, ya que así le gusta el masaje, va a decir que no le gusta, con tal de no perder, o al menos ese es su pensamiento. Las chicas saben que es lo que puede tramar la vieja. Incluso le advierten a Luke que acaba de hacer una apuesta en la que tiene todas las de perder, pero él las tranquiliza, diciéndoles que tiene un plan. La señora pasa al frente, dándole la orden al prota de que empezara. Luke se concentra y usa su energía espiritual para según él, extraer toda la humedad sobrante de la cara de la señora, lo que hace que parezca que le haya hecho una cirugía. Todos los del público quedan impactados, incluso algunos alumnos, botan la baba por la viejita. Aunque ella, al no verse, dijo que ese masaje no había sido para tanto. Hasta que le pasan un espejo en el que ella se ve para terminar arrodillándose ante el prota, pidiéndole que por favor le perdonara y que si era posible que todos los meses le hiciera lo mismo, que ella estaría dispuesta a pagarle lo que fuese. Luego de eso, el prota ganó bastante reconocimiento, tanto que en la universidad se volvió el más codiciado o mejor dicho, el más acosado por las chicas y también el más odiado por los chicos. Aunque la señora de show se había vuelto profesora de allí y lo defendía cada que podía. La situación con la fama era tan complicada que la única parte donde podía estar a salvo era en el despacho de la Prezi, a quien le cuenta todo. Mientras ella lo aconseja, también le cuenta que ya saben que Shao fue el culpable de quererlo hacer quedar mal. Aunque no podían tocarlo, ya que él era el hijo de alguien muy influyente, cosa contraria al presentador, a quien habían hecho que fuese a cubrir reportajes de la guerra en Medio Oriente para que aprendiera. Luego conversan de la situación actual del prota. Él le dice que tiene que terminar de grabar el show porque le gusta, pero que no sabe qué va a hacer cuando termine de estudiar, ya que ve muy complicado que una empresa lo contrate de pasante porque él solo es un novato más, que debido a su fama podría afectar a las empresas. Pero la chica le dice que se lo deje todo a ella y mentalmente nos dice que es lo mejor que le ha podido pasar ya que puede hablar con su padre para que el prota trabaje de asistente de ella en la empresa. Lo mismo que hace ahora en la universidad, pero para su empresa. O sea, va a trabajar haciendo nada, gente. O sea, como dice el tipo ese de Deadpool. Quiero vivir ese hermoso sueño, señor Cool. Luego de eso, vemos al sucubo que anda manipulando a todas las personas que tienen pensamientos oscuros entrando en una especie de mansión terrorífica donde se arrodilla ante esta momia a quien llama maestro disculpándose porque no encontró a ninguna persona que tuviese un nivel de energía compatible con él. Cosa que no es al tipo quien le dice que no es posible que haya vuelto sin ningún resultado tomándole del cuello para decirle que solo le queda un año. Si no logra encontrar gente con energía compatible, su cuerpo se descompondrá llevándolo a la muerte. Así que si él no traía a alguien que le sirviera lo mataría. Pero el tipo le dice que encontró a un nuevo portador del poder de las hadas y que era un chico de 20 años más o menos. Esto sorprende al tipo quien lo suelta ordenándole que se lo traiga ya que el anterior portador de ese poder fue quien lo dejó así y si lograba absorberle la energía antes de que alcanzara su máximo poder sería suficiente para recuperar sus años de gloria. El más le dice que lo hará que mandará a los cuatro generales demoníacos para que lo traigan a las buenas o a las malas en la habitación de Xiao quien acaba de pasar una noche haciendo cositas con esta hermosa chica quien le dice que es el tipo más lindo con el que ha andado pero de la nada la chica se asusta señalando que hay alguien detrás de ellos. La persona que estaba detrás de ellos le pregunta al tipo si era Xiao el hijo del dueño del canal de televisión. Obviamente Xiao responde que sí. El tipo procede a quitarle el collar que siempre tiene puesto devolviéndolo al parecer a su verdadera apariencia la cual muy agradable no era. Incluso la chica que estaba con él al verlo se asusta tanto que se desmaya. Xiao le pide al chico que le devuelva su collar que él no quiere volver a ser feo. El tipo de la serpiente le dice que se lo devolverá pero con una condición y es que lo ayude en algo. Xiao sin más opciones acepta. ¿Qué será? Pues no lo sabemos. Luego de eso vemos a los protas en la playa donde se llevará a cabo la siguiente etapa del concurso a la colegiala más linda. Mientras a Baoher le toman fotos el prota nos comenta que es muy linda además de que sabe posar para las fotos muy bien hasta que es interrumpido por la preci quien muy tímida se la acerca preguntándole si el vestido de baño se le veía bien. El prota le dice que se ve muy linda y que además de eso ese vestido de baño le pegaba con su personalidad. La preci se sonroja más de lo que estaba hasta que llega Baoher que le pregunta lo mismo al prota quien también le dice que se ve linda. La preci al ver esto dice que le duele el cuello que necesita un masaje del prota él se lo va a dar pero Bao también dice que le duele mucho los pies y que le haga lo que le hizo la última vez cosa que no es a la preci poniendo tenso el ambiente hasta que el director del programa los llama para explicarle en qué consistirá la competencia de ese día. Ellos se acercan el tipo les dice que se dividirán en cinco grupos de dos personas al azar para escalar la cima de la montaña que estaba en esa isla por cinco rutas distintas aunque los caminos tienen distintos niveles de dificultad que van desde el cinco que es el más difícil hasta el uno que es el más fácil. Al sortear vemos que Bao saca el número cinco poniéndose muy triste porque le tocó el camino más difícil cosa contraria a la preci a quien le tocó la ruta uno o sea la más fácil aunque para consuelo de Bao el prota también sacó la ruta cinco lo que los hará ir juntos y para mala suerte de la preci le tocó con Xiao ya que él había sacado la balota número uno más tarde vemos como los dos grupos se deciden a ir por sus respectivos caminos Xiao intenta tirarle la parla a la preci pero esta le dice que ni piensen acercársele a ella si no lo matará y lo hará ver como un accidente esta mujer es de temer gente quien la ve toda linda con el prota mientras el prota y Baojer se alejan vemos a Xiao decir que hoy se le acababa la suerte a luz de Quan al parecer el tipo tiene otro plan malvado puesto en marcha una hora después de estar subiendo la montaña Bao se siente muy cansada diciéndole a Luke que descanse él acepta mientras ella se hidrata nota que el prota no suda ni un poquito lo que le hace sentir envidia de la condición de Luke el cual le dice que ya no debe compararse con él ya que al ser una estrella del espectáculo es normal que no se dedique a escalar montaña y cosas así la chica le pregunta si por allí no se encontrarán con bestias o cosas de ese tamaño el prota le dice que no cree ya que es una isla pequeña siendo muy improbable de que hayan bestias lo que tal vez puedan haber serán serpientes Bao se asusta al escuchar serpientes pero el prota le dice que no debe temer a ellas normalmente le huyen a las personas y dudaba mucho de que se encontraran con una al levantarse para continuar la escalada Bao Herr es mordida por una serpiente cosa que alarma al prota quien rápidamente mata al reptil para proceder a pegar su boca en la mordedura de la serpiente para absorber el veneno luego usa su poder para ralentizar la dispersión del veneno en el cuerpo de Bao para que le dé tiempo de bajar aunque de un momento a otro están rodeados por mucha serpiente lo que se le hace raro a Zixi quien nota la presencia de un sucubo cerca el prota también atacando así al camarógrafo quien revela que es el sucubo el tipo se presenta como el domador de serpientes diciéndole que está allí por órdenes de alguien que necesita de su energía de hada para poder curarse y que lo llevará vivo o apaleado el prota nota que todas las serpientes obedecen al tipo concluyendo que si ataca al men y lo derrota todas las serpientes se dispersarán cosa que es así pero al atacar al tipo él bloquea el ataque del prota o mejor dicho esta gran pitón bloqueó el ataque lo que hace que el prota vea que es un poco improbable que sobrevivan al enfrentamiento con ese man así que le dice a Baoher que confía en él pidiéndole que lo abrace muy fuerte para proceder a saltar por el risco aunque las serpientes también se lanzan detrás de ellos volviendo con la presi vemos como ella va subiendo la montaña como una bala cosa que está haciendo que Xiao y el camarógrafo no puedan seguirle el ritmo así que Xiao le pide que descansen la presi se niega pero al ver al camarógrafo demasiado cansado dice que solo descansarán un rato mientras ellos descansan Xiao solo piensa en cómo va a hacer que la presi se tome una supuesta poción de amor que le había dado el sucubo de las serpientes antes él ve el agua de la chica e ingenia un plan para distraerla mientras le intercambia la botella por la de él la presi se enoja porque él se la acercó así que lo insulta un poco con una cara de malévolo el tipo le dice que eso se acabará cuando ella se tome el agua la volverá una esclava que lo respetará en todo cosa que casi pasa pero antes de tomarse el agua la presi se percata de que en ella hay un gusano títere como los que usaba la sucubo de antes percatándose de que el agua pertenecía a Xiao a quien le pide que lo acompañe un rato diciéndole que le va a dar algo rico para que el camarógrafo no lo siga al trato de irse vemos al tipo siendo linchado por la presi quien le pregunta de dónde sacó el gusano títere pero como el tipo no podía verlo solo le dijo que un tipo de una serpiente le había dado una supuesta poción de amor verdadero la chica al escuchar eso se enoja más ya que él la iba a usar en ella casi le rompe el brazo el tipo dice que lo único que hizo fue ayudar al chico a infiltrarse en el equipo de grabación del programa porque tenía asuntos que arreglar con Luke de Quan lo que hace que la presi se preocupe por el prota ya que supone que debe estar en peligro cosa que nosotros sabemos que es así luego de que Luke y Baoher se lanzaran al precipicio cayeron a un río que los arrastró hasta unas cavernas en las cuales la salud de Baoher estaba empeorando así que Luke la carga para que no camine y el veneno no se esparza más rápidamente empieza a buscar una salida mientras sigue la dirección de la corriente del agua pero se encuentra que no sale por ningún lado cambiando de plan se dispone a seguir a unos murciélagos que según el prota si lo sigue tal vez puedan salir de allí pero al llegar a la salida está cerrada ya que la marea está bastante alta cuando el prota quiere seguir buscando la salida de allí es interceptado por el señor de las serpientes quien le dice que ahora sí los va a matar aunque el prota ya está harto del tipo sabe que es muy difícil ganarle así que deja Bao en un lugar diciéndole que ya regresa que se encargará del tipo porque no quiere que ya muera el men solo se burla de él diciéndole que es muy de mala ser el objetivo del rey fantasma refiriéndose a la momia de antes Zixi le explica al prota que hacían ya años el anterior reyada peleó contra el rey fantasma perdiendo pero dejándolo muy herido y le había encomendado la misión a su próxima generación de acabar con el rey fantasma ya que ese era su deber el prota no comprende mucho pero lo único que sabe es que tiene que salir de allí pronto para salvar a Bao así que rápidamente acaba con las pequeñas serpientes lo que enoja al tipo que envía a la pitón a por el prota quien por más que ataca a la pitón ella no recibe daño caso contrario a él que si llega a recibir un golpe la serpiente se irá con mamacoco Luke al ver la situación decide ir por el que manejaba la serpiente pero esta misma salva a su dueño del ataque del prota para también golpearle estrellándolo contra la pared de la cueva Luke un poco malherido nos dice que además de ser muy fuerte la serpiente es también muy rápida lo que hace pensar al prota que va a morir allí pero con el impacto que estuvo contra la pared la marea se estaba alterando en la cueva cosa que le da una idea al prota cuando la serpiente lo va a asesinar él grita que se rinde cosa que sorprende al domador quien le dice que no se la cree ya que ahorita estaba peleando sin parar el prota le dice que se dio cuenta que no podía ganar así que antes que lo asesinaran prefería ser capturado lo que hace es que el tipo le crea de momento aunque duda un poco ya que Luke le dice que no puede caminar porque por el golpe se rompió el pie pidiéndole que se le acerque a capturarlo pero el tipo descubre que él estaba planeando algo con la marea alta ordenándole a la pitón que se lo tragara pero el prota sonríe sacando del agua una flecha de hielo gigante que atraviesa la serpiente para dejar al domador incrédulo de lo que estaba pasando lo que aprovecha el prota para terminar con él con una lluvia de flechas de hielo al girarse hacia donde había dejado a Bao no la encuentra entrando en pánico saltando al agua donde encuentra a la chica a quien con mucho esfuerzo intenta sacar a la superficie mientras en su mente se lamenta de que por su culpa la chica estuviese pasando por todo eso en otra locación de la isla vemos a la presi y al director del programa buscando por todas partes a los chicos la presi le dice al director que si le pasa algo a los chicos lo hará pagar por eso el tipo le dice que eso nunca había pasado en el programa que lo sentía mucho la presi recibe una llamada de su tío Wan quien estaba buscando a los chicos en helicóptero informándole a la niña que había encontrado a los chicos al parecer en una situación bastante grave vemos como el prota logró sacar a la chica del agua pero lastimosamente es muy tarde por más que él intentó de todo para que ella abriera los ojos no lo hace Cixi al verlo destrozado intenta consolarlo pero el prota no está dispuesto a perder a su alumna porque él había prometido que la sacaría de ese lío sana y salva decidiendo darle su sangre a la chica aunque Cixi le advierte que eso no es bueno ya que por muy fuerte que fuese la energía de las hadas que hay en la sangre del prota era muy poco probable que pudiera traer a la vida a alguien que ya estaba muerto aún así el prota le da de su sangre mientras llora desconsolado pidiéndole perdón a la chica por meterla en todo eso al caer un par de lágrimas en la chica ella se despierta pero Luke nota que tiene los ojos demasiado rojos lo que le preocupa de la nada la chica lo besa repentinamente lo que ve la presi a lo lejos quien entre lágrimas sabe que se alegra de que ellos estén bien pero no sabe por qué le duele tanto el corazón dígansele ustedes gente por qué le duele cosa que no esperábamos fuese que el prota apartara a Baoher ya que no lo estaba besando lo que estaba haciendo era succionarle más sangre cuando la chica intenta atacar al prota nuevamente es detenida por la presi quien la golpeó en el cuello noqueándola Luke le agradece diciéndole que no sabe qué fue lo que le pasó a la chica para que se comportara de esa manera al rato los paramédicos de la empresa de entretenimiento de Bao se la llevaron anunciando en las redes de la chica que debido a un accidente ella estará ausente durante todo un mes el prota nos comenta que el papá de Xiao fue puesto en la cárcel por aceptar sobornos ya que dejaba que gente no autorizada entrara en los programas para atacar a los participantes de Xiao no se nos dice más nada luego de eso el prota nos cuenta que decidió ir a hacer una pasantía a una empresa que le había conseguido la presi que para sorpresa del prota era la empresa Loteng de la cual ella era dueña cosa que lo sorprende más es la cantidad de personas que se están presentando para hacer la pasantía en esa empresa aunque justo cuando él entra lo hacen pasar a donde el director de recursos humanos quien le explica que está allí para postularse como el asistente del presidente de la empresa o sea el papá de la presi cosa que el prota dice que no es así ya que él es solo un simple estudiante que solo venía a hacer una pasantía pero cada punto negativo que el prota dice que tiene el señor se lo maquilla haciéndole pensar que es la persona que estaba buscando al terminar la reunión el señor nos comenta que la señorita Seaher que es la presi era quien había ordenado que buscara la manera de que el prota se convirtiera en el asistente de su papá pero eso estaba muy difícil según el señor ya que la hoja de vida del prota era muy pobre para ese puesto así que decide modificarla para que pase sí o sí por la revisión del presidente lo que tal vez lo haga conseguir el puesto obviamente esto no lo sabe el prota ya que él piensa que la presi solo lo ayudó a presentar su hoja de vida para hacer la pasantía luego de eso conocemos al gerente general de la empresa la cual era la señorita Sea hermana de la presi ella estaba buscando un asistente ya que ninguno de los que había tenido en los últimos meses pasaba su prueba la cual era leer toda esta información durante tres días y responder correctamente a todo cosa que su amiga le dice que es imposible ya que son pocas las personas de ese nivel de inteligencia Sea le dice a su amiga que no se case que ella es la más cualificada para ayudarla pero la chica le dice que ya sabía que se iba a casar tarde o temprano porque su sueño siempre ha sido formar una familia y que ella sabría cómo se siente cuando se enamorara realmente de alguien cosa que la chica responde que no pasará nunca más tarde en la sala del señor de recursos humanos él está feliz porque ya modificó la hoja de vida del prota diciendo que no le agregó mucho solo puso que Luke domina siete idiomas que tiene un doctorado en Harvard cosas que el señor dice que probablemente lo aceptan en cualquier parte de un momento a otro le dan ganas de ir al baño al rato llega la amiga de la señorita Sia quien busca entre todas las hojas de vida un posible candidato para que fuese el asiente de la señorita topándose con la hoja de vida del prota quien la deja sorprendida porque en temas de estudio está a la altura de la señorita Sia así que le lleva la hoja de vida a la chica ese otro día la señorita Sia regaña a su amiga porque no le gustan los asistentes masculinos pero ella le dice que lo que necesitaba era alguien igual de inteligente que ella para que la ayudara haciendo pasar al prota a la habitación a quien le dicen que tiene que leer toda esta información en media hora y antes eran tres días imagínense y si después logra responder todas las preguntas tal vez lo contraten la amiga de la gerente le dice que eso es muy exagerado ya que a las otras personas les había dado más o menos dos días pero el prota dice que no pasa nada procediendo a leer todo y al pasar de 15 minutos dice que ya puede preguntarle lo que quieran cosa que las chicas no pueden creer pero quedan sorprendidas cuando el prota responde a todo lo más de bien y esto es según el prota porque su poder lo puede ayudar a memorizar lo que sea la última prueba es hablar en otro idioma lo cual el prota logra hacer diciéndonos que aprendió ese idioma porque su hermanita lo obligaba a ver animes en ese idioma sin subtítulos luego de eso la chica lo contrata pidiéndole a su amiga que le organice de unas un viaje a Japón que tiene que hacer unos negocios y que aprovechará el viaje para poner a prueba al prota en el campo de los negocios la chica obviamente lo hace más tarde vemos a la presi haciendo ejercicios hasta que recibe la llamada del prota quien le comenta que la entrevista fue un éxito la presi se alegra por él preguntándole qué hace ahora el prota le dice que tiene que ir a Japón con la señorita Sia pidiéndole el favor de que cuide de su hermanita Lin Lin la presi al escuchar el nombre de su hermana se enoja porque ella lo mandó para que se convirtiera en el asistente de su padre no de su hermana pero antes de poder decir algo más la zapata de vuelo le dice a Luke que apague el celu cosa que la hace dejando a la presi demasiado molesta luego de unas horas el vuelo aterriza en el aeropuerto a donde los va a recoger una chica que al parecer es la persona con la que va a hacer negocios la gerente quien nos comenta que ellas son amigas desde que estaban en la universidad presentando a los dos chicos que a propósito la chica se llama Sakura quien le dice al prota que la cuide muy bien por favor más tarde en el carro Sakura le pregunta a Sia porque tenía un asistente hombre cuando ella solo usaba mujeres para ayudarle la chica le contesta que como estaba deprisa contrató a ese chico de momento pero al volver tendrá que buscar una nueva asistente palabras que el pobre prota escucha aunque él mentalmente dice que no le importa de a mucho más tarde en casa de Sakura los chicos se encuentran cenando relajados mientras las chicas hablan de negocios Sakura le dice a la señorita Sia que ella necesita que alguien invierta en su empresa ya que quería ayudar a su padre a no perderla Sia le dice que está muy interesada en entrar al mercado de cosméticos de Japón pero le pregunta a Sakura qué es lo que ellos pueden ofrecerle a ella la chica saca una crema de cuidado de la piel en la que la empresa de su padre ha estado trabajando durante años algo que revolucionará el mercado Sia lo prueba quedando sorprendida diciéndole a la chica que esto tiene mucho potencial y que la calidad puede convertir contra cualquier producto de los más altos estándares de Japón y de China pero antes de poder cerrar el negocio son interrumpidas por estos tipos quien vienen a cobrar una deuda a Sakura quien les dice que se vayan porque ella estaba ocupada cosa que los señores dicen que no harán hasta que el padre de ella le pague los 10 mil millones de yenes la chica no sabe qué hacer pero la señorita Sia le hace un cheque a los tipos diciéndoles que ahora la empresa de la chica está siendo respaldada por la empresa Lockten de China los señores toman el cheque pero antes de irse le preguntan a la señorita por qué se entromete en cosas de otro país a lo que la chica les responde que solo son negocios diciéndole que ya que tienen su dinero lo mejor sería que se fueran de allí cosa que molesta a uno de estos manes quien intenta golpear a la chica pero aquí está Luke quien le dice que no se atreva luego el otro saca un cuchillo para atacar al prota mientras está ocupado con el otro pero el prota hace que resbale provocando que le entierre el cuchillo a su propio amigo cuando el jefe de los manes ve eso intenta sacar un arma pero el prota rápidamente le pone unos palillos en el cuello diciéndole que antes de que saque el arma él pueda atravesarle el cuello con los palillos dejando al tipo inmóvil bueno mis panas hasta aquí dejamos el capítulo de hoy espero les haya gustado el episodio si quieren más pues dejen su gran like para seguir trayendo esta espectacular serie lo que sí sé es que de momento se viene como una guerra de negocios y de pandillas y todo eso en la que ellos van a quedar involucrados entonces esto se viene chimbita pero todo esto hace que como es que la la señorita este la señorita se comience como a enamorar más del o sea como a aceptar al prota y después esto se va a convertir como en una en una especie de pelea de hermanas por el man eso es una locura más adelante así que si quieren seguir viendo el chismecito pues tienen que seguirme dejar su buen like y no les quito más tiempo porque la gallina que está cacareando ya me tiene la vida triste porque ahora me toque editar el audio y todo eso bueno ya hablé mucho tenía rato que no hablaba tanto en un video pero bueno saludos para todos que estén bien dulces navidades felices fiestas y nos vemos no sé mañana o otro día la verdad es que si te lo veo y de pronto mañana sale otro video si no entiendes tú sabes no sé la buena pa se les quiere gente y nada no sé más que decir esto igual lo corto o igual no lo corto la verdad es que mira ahora hay un pajarito en el té perdón perdón hasta mañana